El merendero es el merendero Rayito de Sol. Funciona los martes y jueves acá en la vecinal de Barrio Colón. De 16 a 18 es el retiro de la merienda, pero el merendero empieza a funcionar a las 2 de la tarde. Somos un grupo de entre 10 y 13 personas, va cambiando, y bueno, nos dividimos en grupos. Para trabajar. Somos un grupo autónomo, digamos. Sí, la vecina nos acompaña, nos presta el espacio y trabajamos en actividades conjuntas, pero el merendero en sí es autosuficiente. Bien, bien. Bueno, actualmente tenemos 113 familias, se van actualizando todos los días y son más de 250 chicos a los que estamos ayudando hoy. Hacemos un relevamiento, digamos, cuando se vienen a anotar, contamos la cantidad de chicos que hay en la familia y se entrega medio litro de leche aproximadamente por chico. ¿Y facturas también? Sí, se entregan también facturas, galletitas, lo que tengamos, digamos, para entregarle el día que toque. Todos los días. Generalmente tenemos una o dos familias fijas por día que se anotan. Tenemos una cantidad de familias fijas que son alrededor de 100 familias fijas que vienen martes y jueves. Y hay familias que no vienen siempre, nos van avisando cuándo van a venir a retirar la merienda y se les prepara a esa familia ese día. Sí, por eso hablamos de familias. Tenemos también gente grande y tenemos un roperito. En realidad se encarga la comisión del barrio. Nosotros juntamos algo de ropa y junto con la comisión del barrio se arma un roperito dos veces por mes. Se pone a disposición la ropa para que quien lo necesite pueda venir a buscarlo en la vecinal. No te puedo decir un número, pero siempre estamos arriba de los 100 litros. Muchísimo. Y bueno, la colaboración viene de parte de toda la ciudad, que gracias a Dios Runchales es muy comprometido y dona. Y también distintas entidades que nos van aportando leche, azúcar, galletitas, lo que se pueda. Pero en su mayoría es la donación de la gente. Es un trabajo en conjunto y de cada uno de los miembros del equipo, de ir pidiendo, de ir tramitando, buscando la forma de conseguir para lograr tenerlo. Bueno, ¿cómo colaboramos entonces? Bueno, pueden acercar donaciones acá, a la vecinal del barrio Colón, todos los martes y jueves. Estamos desde las 2 hasta las 6. Y si no, nos pueden escribir al Instagram del merendero, que es merendero rollitosol. Así que, con lo que puedan. Bien. Yasmín, están organizando además el Día del Niño. Así es que, contame, también ahí podemos colaborar y cómo. Sí, estamos organizando el Día del Niño. Estamos organizando un evento para que ellos puedan disfrutar el 12 de agosto, sábado 12 de agosto. Y estamos juntando golosinas para poder armar una sorpresita para que cada niño pueda llevarse a su casa. O sea, ¿qué podemos aportar eso? Golosinas. Ahora estamos juntando golosinas para armar las sorpresitas. Y si no, puede ser leche o alimentos para la merienda. Galletitas, facturas, lo que sea.